Hola Internet, buenas noches y bienvenidos a otro Hitco Update más. Mi nombre es Sanchiro y hoy tenemos a un invitado. Cada semana siempre les digo que nuestro invitado es súper chingón. Y esta semana no va a ser la excepción. Nuestro invitado es un muy chingón. No les voy a adelantar quién es. Rápidamente les presento a nuestro equipo. Hoy vinieron todos porque no sé por qué, pero llegaron todos. Los planetas se alinearon para que todo Hitco estuviera aquí. Eber, buenas noches, ¿cómo estás? Y bienvenido después de puto año y medio sin venir. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Sanchiro. Un gusto ver. Isra, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, feliz de que estemos todos otra vez reunidos como en la última cena, ¿saben? Qué horrible eres. Juan, buenas noches. Bueno, Juan ya tiene sección especial en el programa. Buenas noches. Los tutoriales de belleza todavía siguen pie. No sé si se acuerdan del programa pasado. Sí, cuánticos. Sí, tiene que ser, güey. Belleza cuántica. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Preparando los tutoriales. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Juan, preséntate. Juan. Se fue, Juan. Perdón, un momentito. Ahí está, Juan. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá estaba enviando la información de la liga para la gente. Saludos, buenas noches, ¿cómo andan todos? Un gusto de saludarlos y qué bueno que estamos todos reunidos ahorita. Juan va a pasar la hostia en este momento. Bueno, antes de que se los presente, les voy a recordar nuestras formas de comunicación. Para los que tengan Slack, y de verdad espero que sean todos ustedes, y si no lo tienen, métanse a hitco.gerocuapp.com, o en la página directamente de hitco.mx, en la parte de abajo, dice, únete al Slack, y ahí se pueden meter a nuestro Slack. Nuestros órgãos de comunicación, Slack, los que estén en Slack, y si no están en Slack, pues ya les dije cómo. Twitter, arroba hitco.mx, y facebook.com, diagonal hitco.mx. Para los que ya estén en el stream en vivo, pues ahí está el chat de YouTube, ahí van a mandar todas sus preguntas, dudas y lo demás. Y bueno, ahora sí, les voy a presentar a nuestro invitado de esta noche, es Alejandro Carbonell, que tiene una de las empresas más divertidas que he visto en mucho tiempo. Tuve la oportunidad de trabajar con él una semana, una semana difícil, pero una semana súper interesante. Alejandro Carbonell es director de tutores.com, que es básicamente el Uber de tutores. Si ustedes tienen un hijo que no le va muy bien en matemáticas, o a ustedes mismos no les va muy bien en matemáticas, y están ahorita en la ciudad de Panamá, próximamente en México, se meten a la página de tutores.com, tutores con Z, y muy probablemente puedan resolver sus dudas académicas. Alejandro, buenas noches, ¿cómo estás? Y bienvenido a Jico, tu casa. Buenas noches, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí con ustedes a estas horas de la noche, me encanta, me encanta este tipo de eventos. Y gracias por la introducción, también espero que tus oyentes, y la gente que los ve también, se pasen una vuelta por tutores con Z.com, y que me den sus comentarios también, o que te escriban ahí en las redes de Hitco, y nos digan qué opinan. Todos los comentarios son útiles y súper bien recibidos. Ok. Alex, mira, nuestra primera pregunta del programa. ¿Qué hace Alejandro? ¿Quién es Alejandro? Y a qué te dedicas? Platícanos. Bueno, como mencionaste, en términos fáciles y de entender, el CEO de tutores, o sea, básicamente fui el fundador, ahora tenemos un equipo más grande, de tutores, y ya creo que resumiste bastante que es tutores, que es una plataforma web para encontrar el tutor ideal para ti. Eso es en principio lo que es tutores. Como tú mencionaste, si necesitas un tutor de matemática, necesitas un tutor de inglés, necesitas un tutor de guitarra, de cualquier cosa, ahí lo encuentras. Pero nuestra visión va más allá, ¿no? La idea es que todos ustedes aquí puedan ser tutores de algo. Que si es tutor de UX, que si es tutor de maquillaje con Juan, cualquier persona puede llegar a ser un tutor de algo. Y la idea es que en tutores se conecten. Entonces, lo que yo quiero es que ya mismo las personas que estén escuchando y viendo, que estén en Panamá, ahora mismo próximamente en México, entren y digan, oye, ¿sabes que yo soy bueno en esto? Quiero ser un tutor de esto. Y ayudar a alguien más y obviamente ganar algo a cambio, ¿no? Una pregunta. ¿Los tutores son, la tutoría es online o es presencial? Nosotros estamos en, por ahora estamos en este movimiento O2O, donde tratamos de pasar a la gente de lo online a lo offline. En este momento queremos crear comunidad donde estamos, digamos, en la ciudad de Panamá. Entonces, las tutorías todas son físicas. O sea, todo se hace online, la reserva y todo esto se hace online. Pero la persona va a la casa o se encuentra en algún lugar. ¿Y para qué? Para que haya contacto físico. Obviamente, en un momento más avanzado, vamos a empezar a poner alternativas de web. Así como estamos ahora que gracias al webcam y esto podemos estar desde Panamá hasta México, ¿no? Eso viene pronto, pero lo esencial es físico, ahorita mismo. Buenísimo. Ya están preguntando. Rápidamente te listo las preguntas. Alexis Seven nos pregunta cómo nació la idea de tutores. Buenísimo. Bueno, no sé si ustedes aquí, algunos son, me imagino que muchos aquí serán ingenieros de algún tipo. Yo soy ingeniero industrial. Sí, la ingeniería más liviana. Yo sé que van a decir eso. Pero bueno, yo también tenía que ser mi cosa. No, yo soy ingeniero en software. Yo nunca toqué nada. Nunca. O sea, literal, yo, ingeniería en software, jamás tocamos un desornillador, nada, nunca en la vida. O sea, era teclado. Maquillaje y teclados. Bueno, pero sí, dados, imagino que tus clases de matemáticas y eso. Y bastante como que personas conocidas o familiares de mis padres, amigos de mis padres, me decían, oye, Alejandro, ¿por qué no haces tutorías a mis hijos y eso? Una cosa llevaba a la otra y en los primeros años de universidad era tutor. Me ganaba un dinerito extra ahí mientras estaba en la universidad. Oye, años después, en el 2014, ya habiendo finalizado la universidad, cogiendo maestría, estaba estudiando en España y me di cuenta que había plataformas de, para conseguir carros como Uber, para alquilar casas como Airbnb, para conseguir viajes como BlaBlaCar. Yo decía, ¿por qué no hay algo de tutores que yo sé que hay tanta necesidad? En ese momento no había mucho en internet. Estaba buscando encontrar algo medio que parecido a lo que yo quisiera, pero no tan avanzado en Estados Unidos. Definitivamente en la región no había nada. Y llegué a Panamá y dije, ¿sabes qué? Hay que probar esta idea. Y creé mi producto mínimo viable así. Yo no soy programador, así que agarré una de estas páginas, no sé si conocen Weebly, que es como Wix, que es para los que no sabemos programar. Y nada, probé el modelo y la gente le gustó. Empecé a tener gente interesada para ser tutor, gente interesada para ser cliente. Y ahí nos hemos ido. O sea, un año y medio después, ahí, digamos, como 2.700 horas. Así que, chévere. ¡Ah, la puta madre! 2.700 horas. ¿Ves, Juan? Nosotros en algún punto dijimos que hay un libro, no me acuerdo el autor, que decía que necesitabas 2.000 horas para volverte experto en algo, ¿no? El de Malcolm Gadwell es el que dice las 10.000 horas, pero eso es para dominarle todo. ¿Tienes? Si tú quieres dominar el 80% de todo el material, solo necesitas unas 2.000 horas. Ahí está. Ah, bueno. Ya estamos en el 80%. Ya estamos en el 80%. Oye, Alex pregunta, Alexis, no, perdón, Giovanni Camargo, que si tutores aplica en México, ¿qué podría ser tutor de física y matemáticas? Bueno, creo que tenemos nuestros primeros tutores en México, entonces. Queremos los datos, porque cuando vayamos para allá, ¿de dónde nos escribe? En México, ¿no? ¿Alguien conoce a Giovanni Camargo físicamente? Sí. ¿Sí? Para que veas, somos pura familia acá, los que nos ven, nuestra mamá, nuestros tíos. Bueno, bueno, sí es mexicano, entonces le podemos... Lo mejor son los tutoriales de Juan, por eso. Esos son los tutoriales de Juan. Ya deberíamos sacar tu canal, Juan, en serio. Ya tengo uno, güey. No te lo voy a compartir todavía, güey. Guau, ok. Giovanni Camargo nos dice que es de Mérida, la misma ciudad donde estamos Juan, Isra y yo. Ever está en otra. En otra parte de México, la parte rara de México, que no sabemos quién la gobierna todavía, pero Juan, Ever está en esa parte. Oye, Alex, tengo una pregunta acerca de tus competidores. ¿Has visto empresas mexicanas que ya están haciendo algo similar? Bueno, de hecho, sí. Y todo eso, gracias a cuando conocí a Sanchiro, que estuve en el programa de Mecate, que fue una semana, parte de eso era entender el mercado mexicano. Y me di cuenta que hay dos plataformas, ahora una muy nueva y una que tiene quizás un poquito más de tiempo, pero igual reciente, que tienen el mismo concepto, ¿no? Entonces yo creo que es algo que se cae de su peso de lo obvio, de lo necesario que es en el mundo. Y a mí me parece súper bien. A mí me parece que en un futuro hay que trabajar juntos, ¿no? Llegar y decir, mira, yo tengo esta tecnología, ¿cómo hacemos para complementarnos? Porque está buenísima. No me acuerdo los nombres, no los tengo aquí a la mente, puedo buscarlos. Pero si están ya en México, chequenlos. Hay un nombre que recuerdo, Prentiche. Ajá, Prentiche. Prentiche. Ellos hicieron un crowdfunding, creo, para poder empezar. Y van bien. Tienen una plataforma chévere. Ajá, sí, sí. Igual hay otra, pero esa es así como que la parte tipo dark web, digámoslo así. Son los maestros online, se llama. Ok. Ellos, o sea, cuando tú hay algo que no puedes hacer, ellos te echan la mano. Wow. Te ayudan de más. En lo que tú necesites. Ok. Bueno. Ok. Pregunta Rodolfo Aguayo, ¿cuánto tiempo llevas con la empresa formalmente? Bueno, vamos a empezar con el proceso informal desde el principio, ¿no? Ponte que desde que empecé con la idea, que fue más o menos septiembre de 2014, en noviembre arranqué el Producto Mínimo Viable, o sea, hice una venta informal depositándome a mi cuenta Alejandro Carbonell, o sea, así, súper informal. En marzo del 2015 arranco formalmente, pero sigo siendo como persona natural. Trabajé todo el año pasado trabajando como persona natural, lo cual quiere decir que no necesitas abrir una empresa ni tener todas las cosas para poder trabajar. Además necesitas ganas y Producto Mínimo Viable, ¿no? La persona natural en tu país es la forma en que te das de alta legalmente para que tú como persona puedas freelancear, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, exactamente. O sea, no necesitas abrir un SA. Como empresa. Ya, en México lo tenemos como persona física con actividad empresarial y las empresas se llaman persona moral o algo así, ¿no? Sí. Ok. Ok. Con la persona moral, de hecho, empecé apenas este año. O sea, yo estuve todo el año pasado trabajando con la otra, lo cual es mejor en el sentido de que es más económico, puedes empezar rápido. Obviamente si quieres ser serio, necesitas tener tu empresa formada, ¿no? Así que, y otra razón por la que la abrimos es que este año recibimos un funding poquito, pero recibimos, entonces necesitábamos tener la empresa formalizada. Ya. O sea, ¿cuáles son las ventajas? Me imagino que ahorita que estás viendo cómo aperturarte en el mercado mexicano, ¿cuáles han sido las ventajas que has visto en Panamá sobre México? Porque para todo esto tú estás en Panamá. Entonces, ¿cuáles crees que han sido las ventajas, diferencias y demás? O sea, definitivamente no sé si conocen Panamá, pero hay menos de 4 millones de personas en todo el país. O sea, que en la ciudad hay como 2 o 2.5. Entonces, no hay nadie. Lo bueno es que es una, imagínate como un test market, ok, dice mi perro. Un test market, perdón, súper pequeño, súper fácil de utilizar, súper fácil de probar. Entonces, ha sido súper fácil como que probar el modelo, ¿no? Hay gente que te conoce, es más fácil regar la voz, pero llega a un límite muy rápido porque siendo nada más 2.5 en la ciudad, llega un momento donde ya no puedes seguir creciendo, ¿no? Entonces, la visión es ir a países mucho más grandes como México, que hay muchísima gente, muchísima gente también en clusters, pues, cerca de unas de otras. Entonces, es bueno empezar en Panamá porque lo pruebas, pero definitivamente si quieres llegar a ser grande, necesitas estar en un país como México. Y en el caso de Alejandro, la seguridad de las personas que contratas, ¿cómo lo validas? Por ejemplo, ¿cómo piensas tú que de repente no vas a mandar a alguien que no esté capacitado o que tal vez ponga en peligro al alumno? ¿Cómo manejan eso? ¿Cuál es su estrategia para ese tipo de cosas? Ok, buenísimo. Aquí hay una cosa que, antes de decirlo, algo que me di cuenta cuando fui a México ahorita hace por una semana, me di cuenta que cada país sí tiene como que sus propias necesidades en tema de seguridad. O sea, lo que te voy a explicar ahora es lo que la seguridad en Panamá, lo que la gente en Panamá dice, wow, confío. De repente en México necesito un poco más o de repente un poco menos, ¿no? Pero bueno, te cuento lo que hacemos nosotros. Nosotros, cuando alguien aplica a ser tutor, lo primero que revisamos es toda tu información de tu ID, o sea, tu cédula, acá le damos la cédula, si tienes pasaporte, pasaporte, y confirmamos todo eso con tus papeles de, qué sé, currículum y todas esas cosas, ¿no? Lo segundo que hacemos es que hacemos una entrevista online con la persona, tiene que pasar la entrevista de qué, por qué quiere ser un tutor, cuál es tu experiencia, ese tipo de cosas. Y lo tercero y súper importante para mí en toda economía colaborativa es la identidad online. Básicamente buscamos y decimos, Alejandro Carbonell en internet, ¿quién es? ¿Existe Alejandro Carbonell? ¿Cuáles son sus redes? ¿Es una persona normal? ¿Es un hater? ¿Apareces? ¿No apareces? Todo sale en internet. Si quieres trabajar de internet, deberías tener algo en internet, ¿no? Entonces, si no sale algo de ti o sale algo mal, no te aprobamos. O sea, básicamente ese es el proceso de nosotros. ¿Cómo? Eso para aprobar que la persona prácticamente no es un criminal, por así decirlo, ¿no? Pero, ¿cómo probamos que tú eres bueno o no? Nosotros empezamos confiando. O sea, tú me dices, así como el amigo dijo que era bueno en física, y tú pones que eres bueno en física, y obviamente te graduaste de algo que tiene que ver con matemáticas o física, ingeniería o algo, nosotros confiamos de primera mano. Bueno, ya si fallas, el cliente mismo es el que te va a poner las estrellas malas y es lo que va a hacer que no tengas más tutoría. Entonces, nosotros creemos también que la misma comunidad se va a encargar de sacar a los malos en términos de sabiduría, pues en términos de quién sabe más o quién sabe menos. Órale. Oye, regresando al tema de Panamá. Bueno, Rodolfo Aguayo nos pregunta, y creo que esto está súper interesante. ¿Qué tantos impuestos pagas? Porque es bien sabido que Panamá tiene beneficios fiscales, porque, por ejemplo, en México pagamos como entre el 30 a 45% de impuestos, más o menos. Ok, bueno, realmente, como acabo de empezar, hay muchos beneficios fiscales que tengo ahorita por acabar de empezar. Por ejemplo, y lo más básico es que el año pasado no hice ganancia. Acuérdate que tú pagas impuestos sobre tus ganancias. Entonces no pagas impuestos, obviamente. Segundo, hay un tema de Ampime, que es la asociación, creo que es la asociación, de la micro, mediana y pequeña empresa. Básicamente, en los primeros dos años te liberan de pagar impuestos cuando estás empezando. Buenísimo también para empezar a emprender, ¿no? Pero una vez que empiezas a pagar impuestos, igual. No es que necesariamente es más barato, o sea, también está como por los 30 y algo por ciento, pero sí tienes muchos beneficios fiscales. Digamos, solamente pago impuestos por las transacciones que se hacen acá en Panamá, por ejemplo. Si yo hiciera transacciones afuera, no tengo que pagar impuestos sobre eso. Hay ciertos beneficios que no me los sé todavía, pero eso. Otra cosa, en Panamá hay un impuesto sobre la renta, sobre cosas que tú compras. Digamos, yo me compro un celular y tengo que pagar el 7% por ese celular. Yo, por ser educación, me metí ahí en unas legislaciones y no tengo que pagar ese 7%. O sea, mis clientes no tienen que pagar ese 7%. Entonces hay cosas como que las que, por ser emprendedor y por ser educación, me están ayudando, ¿no? Claro, qué chingón es el, en México pagamos, ¿qué? 16%, que es el IVA, ¿no? Es que es casi el mismo impuesto, sí. Y acá sí nos, y aquí sí nos meten el pene en todo, porque aquí en México hasta las medicinas, todo, condones. O sea, hay impuestos, hay impuestos por ser mujer, todo, 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 todo. Por maquillaje, por maquillaje. ¿Sabes que a uno de, un chavo que estaba haciendo diésel sintético? O sea, parte del IVA, que normalmente tienen un impuesto extra, ¿no? Por reciclar la basura. Así de bueno. En México tenemos impuestos por ser chingones y ser buen pedo. O sea, salvar al mundo te cobran impuestos, ¿no? Sí, 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 sí. Por hacer tutoriales de maquillaje, impuestos. Como en Los Simpsons, ese capítulo de Los Simpsons desaprobó un nuevo impuesto por no usar pantalones bombachos. Justamente así. Aunque la gente no lo crea, ese tipo de impuestos tenemos. Ah, por tener mascotas también creo que hay un impuesto. Ah, sí, depende del estado. Ah, qué horrible es. No, pero ¿saben qué es lo peor? Que hay impuestos sobre el impuesto a comprar alimentos para perros. O sea, los alimentos para perros o para mascotas en general tienen el IVA y además tienen creo que un 6% más. Entonces está de la puta madre tener mascota. O sea, déjame decirle cosas a México. Queremos irnos a Panamá. La verdad es que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo nos dijiste que se llamaba tu presidente? Varela. Señor Varela, por favor, somos a todos. Acá tenemos físicos, un futuro maquillista. Sanjir o... Sanjir o... No, no, no. Oye, tengo otra pregunta, Alex. Acerca de las cosas que has hecho desde el inicio, ¿cuáles han sido las más complicadas y los retos principales para llegar a donde has estado hasta ahorita? Bueno, esa es una buena pregunta. Las cosas más complicadas. Mira, definitivamente... Estoy en una etapa difícil porque ahora mi equipo está creciendo. O sea, ahora tenemos dos interns, acabamos de tener a otra persona en operaciones, acabamos de tener a otra persona en operaciones que es mi socia, Alejandra, que también es mi novia, un programador. Entonces el equipo está creciendo y yo creo que como emprendedor tú entras y dices, ah, yo soy bueno en tutorías, yo quiero hacer páginas web y eso es como un pedacito de ser una empresa. Está la parte de ser una empresa que es lo tradicional, es toda la contabilidad, es cómo pago los impuestos, que no tengo la menor idea. Cómo yo sé cuánto me queda cada mes para no quebrar en el mes siguiente. Entonces esa es la parte donde yo he tenido que separarme de lo que me gustaba, que era conseguir los clientes, hacer el marketing, hacer realmente lo aburrido, entre comillas, de hacer una empresa que es lo normal. No, cómo manejo a las personas que trabajan conmigo, cómo les pago, todo lo que son los impuestos. Eso ha sido como que súper complicado para mí. Y otra cosa es, yo pensaba que tú tenías un buen producto, te mercadeabas online y la gente llegaba. Pues no. Entonces tienes que hacer algo más, tienes que ponerte a pensar, romperte la cabeza, cómo yo hago para mostrar a la gente lo bueno que es el producto. Y cunchole, creo que no solamente es tener un buen producto, sino saber cómo llegarle a la gente para que entienda tu buen producto. Y eso conlleva mil cosas. Pero bueno. Wow. Vale, vale. Oye, qué bueno que tocas ese tema. ¿Cómo fue tu estrategia para llegar a la gente? Uno. Segundo, ¿el gobierno de alguna manera te está ayudando? ¿Hay como que algo para apoyar a emprendedores? ¿Entendemos? Ok. Contesto la última pregunta primero. Hay varias, hay diferentes entidades que ayudan supuestamente a los emprendedores. Hay lo que te contaba de la ANPIME, que es para pequeñas y medianas empresas. Realmente esa no te ayuda en nada. Porque esos son los que te dan los, ¿cómo se le dice a ustedes? El paraguas, el parasol, umbrella, no sé. Paraguas. Paraguas, muy bien, perfecto. Básicamente ellos lo que te dan es un paraguas para la gente que vende en la calle. Entonces, nosotros los emprendedores que queremos hacer algo tecnológico, no nos sirve de nada. Entonces hay otra entidad, que es la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, la cual yo apliqué para tener un grant, o sea, una plata que te dan. Y apliqué el año pasado como en julio. En septiembre me dijeron que me la había ganado, son 25 mil dólares. Estamos a julio, me dieron el primer pago de mil dólares, porque te lo dividen en tres pagos. Mil, diez mil y catorce mil. Entonces el primer pago de mil y me están peleando que si las facturas, que por qué yo dije que yo iba a comprar un vaso blanco y ahora no compré yo, conchole, porque pasaron diez meses y ya no necesito el vaso blanco. Entonces el problema es que el gobierno es demasiado cuadrado y como emprendedor tú tienes que estar moviéndote muchísimo. Entonces tengo esa plata ahí parada. Entonces hay otra entidad que no es del gobierno, que en Panamá, que es donde está el ecosistema, ahora mismo emprendimiento, ahí sí recibí capital semilla, sí recibí aceleración, son mucho más flexibles, mucho más rápidos, que es el centro de innovación de la ciudad del saber. Entonces ahí también me dieron una inversión de 25 mil, falta el último pago de 4 mil, pero sí hay y están saliendo cada vez más. Obviamente no es un Silicon Valley, no vas a llegar y vas a decir quiero 500 mil y te lo dan, pero sí hay un par de entidades que están como promocionando y ayudando. El gobierno sinceramente, si te lo ganas, ten cuidado porque esa es la mitad del problema. La otra mitad es comply y cumplir con lo que ellos te piden. Eso es por esa pregunta. Y la otra pregunta que me tenías es, ¿cuál era mi estrategia para entrar a los clientes? Yo siempre dije, la curva esta de los early adopters y los majority, late majority y eso, y dije tengo que llegar a los early adopters. ¿Y quiénes son esos que están dispuestos, primero que todo, que compren online, que estén dispuestos a pagarlo, que tengan la necesidad? Porque aquí en Panamá la gente no compra mucho en internet, ¿no? Entonces fue como que entrarle a los expats o a la gente de escuelas privadas, y ha sido complicado, y te lo digo, ha sido aprender sobre la marcha. O sea, he tenido una idea que era y resultó ser que no era, me tocó cambiar en el papel, me puse que bueno, vamos a meternos en Facebook, de repente Facebook ya no funcionó tanto, entonces he ido como cambiando, ¿no? Muchas, muchas estrategias que he utilizado y ahora estamos cambiando también a nuevas. Rodolfo Aguayo nos pregunta si es tu primer emprendimiento. Sí, formalmente, en el cual yo empecé de cero, sí. Yo estuve trabajando un par de años en un par de multinacionales, después me fui de maestría y dije que quería emprender. Así que formalmente sí es mi primer emprendimiento. La primera le dicen. Bueno, vamos a ver. Oye, una pregunta, ya de todas las asesorías que han dado, bueno, imagino que tú llevas un registro y las ves, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido la asesoría que digas, así, la más extraña? Así como que no sé, un chico que te ha pedido curso de maquillaje o lo así. ¿Máquiles cuánticos? ¿Cómo es que no? ¿O todo eso es así como matemáticas? Sí, mira, que la mayoría, tendría que buscar bien en mi memoria a ver cuál, pero la mayoría son estas matemáticas, inglés, pero una cosa bien graciosa, y eso sí lo puedo contar, cuando yo empecé tutores, yo puse el formulario registro y puse 11 materias, las materias de escuela, matemática, inglés, algebra, trigonometría, cálculo, y puse otros, la palabra otros, donde la gente podía poner y escribir una materia o varias. Hoy hay 135 materias diferentes, y yo me puse como que, qué raro, ¿cómo existen 135 materias diferentes? Y es porque, además de esas de matemáticas y eso que hay, la gente empezó a poner, que si Excel, que si programación, administración, odontología, anatomía humana, y no sé si alguien sabe aquí qué es agrostología, pero tenemos un tutor de agrostología, teníamos un tutor de tecla con K. Sí, nos fue. ¿Qué? ¿Rostología? Ya me dejó con la duda. ¡Maldita sea! Queremos saber qué es. Te lo digo, o sea, la gente como que quiere enseñar, pero por ahora... Alex, 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 de repente. Alex, Alex, volvió tu lag, y nos quedamos en agromadres, ¿no? ¿Cómo dijo? Agrostología. ¿Agrostología? Alex, hazme un favor, salte del stream y regresa, y ya nos dices que es agrostología porque se congeló hasta tu cámara. Lo queremos saber. Por favor, no googleen que es agrostología, que nos lo diga Alex. Sí, 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 Alex. Wikipedia, dice. Ahorita regresa Alex. Bueno, mientras tanto, Sanchiro... Ya regresó, ya regresó, tranquilos, tranquilos, ya regresó Alex. Alex, nos quedamos en... O sea, de verdad, fue como un final del capítulo de Stranger Things, donde ya van a matar a alguien y va a pasar algo así, cabrón, y se acaba. Pero a ver, nos quedamos en... ¿Qué es agrostología, por favor? ¿Pueden continuar? No, por favor, por favor. No, hubiera lag. ¡Malditas! Aparentemente. A ver, este, Alex, Alex, a ver, otra vez, de nuevo. Es más, ¿sabes qué? Creo que vamos a tener problemitas con tu lag. Quita tu cámara porque de verdad queremos saber qué es agrostología. Ya te escuchamos, ya te escuchamos. ¿Ahora? Perfecto, ahorita estás perfecto. No, sigue con la palabra. No. ¿Me escuchan? Ahora no me lo... Ya, 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 ya. ¿Me escuchan? Sí. No, tiene lag, tiene lag. Y agrostología es... Sí, hay lag, muchachos, hay lag. Lo interesante de esto es que le estamos dando como... ¿Ahora? ¿Ahora? Está poseído. Alex, Alex, ¿nos escuchas? Yo sí lo escucho, ¿me escuchan? Ok, ok, creo que ya lo tienes lag. A ver, quitemos nuestra cámara, a ver si puedo. No, no, tu cámara no le afecta a él. Alex, ¿me escuchas a mí? No. Debe afectarle porque tiene que ver el video igual, eh. Este, no, pero no, nada que ver. O sea, nuestro video no... Es bajada, lo de él es subida, no tiene que ver. Este, a ver, le voy a decir que salga. No, el teléfono, que lo cuente por teléfono. Sí, eso estaría padre. Eh, wow, sí, es más suspenso que The Walking Dead. Sí, de hecho, ubican ese capítulo donde la niña, eh, ¿cómo se llamaba? La güerita de The Walking Dead. ¿Alguien vio The Walking Dead? Eh, Samantha o algo así, la... De la segunda temporada, hubo como cinco capítulos donde la estaban buscando. y al final era un puto zombie pues algo así va a pasar, van a ver así a la agrostología es alguien Alex, Alex, te escuchamos perfecto no pongas cámara para que no te vuelvas a ir por favor, dinos que es agrostología porque rápido, rápido, suspenso bueno, lo busqué antes cuando se metió el tutor y agrostología es aparentemente el estudio como de la grama y el pasto, eso fue lo que entendí el estudio de la grama y el pasto wow, super raro eso está rarísimo oye, y si hay alguien que le haya pedido clases de algo relacionado con agrostología Alex ahí está seguimos me escuchan ya, ya te escuchamos ya te escuchamos a ver habla pero se cae o que yo les escucho siempre bien si, se como que se medio cae y luego regresa entonces, pero no te preocupes ya estamos Rodolfo Aguayo nos pregunta ¿has intentado llegar a algún convenio con escuelas o universidades? si, ¿me escuchan? si, te escuchamos si, bueno definitivamente esa es la la clásica pregunta y me la he hecho yo muchas veces y si hemos ido te perdimos creo que nunca más que como una herramienta como un directamente espérense eh Steve, te perdimos como que se cortó un momentito Alex y toda la respuesta que diste no se escuchó déjame conectarme directamente a cable tengo que pegarme al router espérense ok no hay problema mientras nosotros contamos un chiste Juan, ¿cómo te has estado yendo con tus tutoriales? como que ya oye, no, no es cierto Juan, hazme un favor ya que estamos ya que estamos en intermedio baja tu cámara porque solo veo tu frente güey entonces es un pedo por favor quiero verte a ver tus ojos de qué color son quiero ver exacto oye, ¿ese rubor es nuevo? ¿lo quieres otra vez? por favor ya se me ha visto en el que me habías vendido pero Sanshiro se va a poner celoso güey oye, Sanshiro tú eres el labial yo te lo corré ¿aló? Alex, Alex, Alex ¿qué les ha pasado mientras no he estado? escúchame ahora sí perfecto Alex perfecto 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 entonces les decía ¿de qué estamos hablando? los convenios con escuelas y universidades ah, sí, sí, sí entonces las escuelas al final me ven como más que como la ayuda que soy que trato de ser como una empresa más que está vendiéndoles entonces he tratado de llegar doy charlas gratis para los estudiantes para los papás les doy qué sé, los flyers hablo con los profesores con los directores y me dicen como que wow, sí, gracias pero así como que de ahí a que ellos vayan a entregar un volante a un estudiante pues no lo hacen pues lo que sí hacen es de vez en cuando nos recomiendan directamente pero no masivamente entonces ha sido un poco difícil hacerlo a través de ellos es que es como un lo que tú no sabes enseñar yo lo voy a hacer ¿no? sí, digo hay profesores que sí nos recomiendan ¿no? porque al final ayudamos a ellos a balancear a su clase ellos tienen 25 estudiantes no pueden esperar que a los 25 les vaya bien y les es muy difícil a ellos enseñarles a los que les va mal porque pierden tiempo con los que les va bien entonces algunos profesores que sí lo entienden y nos recomiendan para ayudarlos a ellos mismos a nivelar el salón ¿no? oye Alejandro ¿no has pensado en que ese sea como que un nicho de oportunidad capacitar profesores? uff no lo había pensado mira justamente hace hasta ayer bueno hasta hoy cerraron el el paro de profesores pararon todos los profesores o sea a mí me da miedo igual como que hacer algo en contra de los profesores o algo que puedan pensar que soy mejor entonces siempre trato como que de pegarme a ellos ¿no? pero no es una mala idea de repente como que enseñarles a ellos como nosotros lo hacemos yo tengo algo que aportar en esa parte yo entreno profesores de colegio de bachilleres en física en matemáticas y también les he enseñado otras cosas como creatividad innovación cosméticos te puedo meter para que des una una tanda bueno el caso con los profesores la mayoría están abiertos a aprender cosas nuevas la cosa es vendérselos de una manera interesante o sea porque por ejemplo en el próximo mes voy a dar un curso acerca de métodos para resolver ecuaciones en física aplicado a las olimpiadas de matemática perdón las olimpiadas de física entonces pues o sea ya si hay buen este buen campo te lo sugiero como un side quest y yo creo que yo creo que la 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 cuestión aquí no es tanto si vendérselo o no a los profesores sino saber cómo llegar a los profesores en todo caso ese es el reto exacto en todo caso si llegas con un profesor creo que estaría mejor decirle oye cursos de actualización en vez de cursos para desapendejarse porque creo que ahí es donde creo que ahí es donde como crees que les llamo exacto entonces este hay cursos de actualización ese tipo de cosas nada más es una cuestión total y completamente de marketing no no está no está como peleado con el mercado sino es cómo cómo le llegas a esos esos maestros y lo interesante sería ver qué cursos compran los maestros para saber qué compraron cuál fue el modelo cómo les llegó y nada más copiarlo y hacer maquillaje cuántico maquillaje cuántico por ejemplo oye una pregunta en cuestión de cantidad ¿cuántas asesorías tienes mensuales? ¿cuántos números? ¿100? ¿50? ¿10? bueno te cuento el normalmente estamos en un promedio como de 300 horas mensuales hay picos por ejemplo aquí en Panamá el 80% de las escuelas está en trimestres o sea que tienen exámenes trimestrales entonces por ejemplo en mayo hubo exámenes trimestrales y se juntaron con los trimestrales también y en ese mes duplicamos hicimos 600 horas entonces como que es mucho pico y valle también ¿no? porque obviamente la siguiente semana fue muerta y lo que queremos hacer es evitar eso por eso queremos traer más tutorías que no sean solamente escuelas o sea tener tutorías de guitarra de piano de canto cosas así ¿no? para no caer en esos valles buenísimo oye yo tengo una duda en cuanto a tecnología ¿qué están usando ustedes para la cuestión de plataforma desarrollo y todo esto? bueno todo se ha hecho in-house yo no soy el desarrollador pero si escucho los términos entonces sé que la parte del back-end está en C-Sharp y él usa bastante tecnología la de microsoft esa que es .net ¿no? se utiliza eso este Vitorio que es mi socio y en el front-end estamos en angular JS entonces tenemos un programador de front-end con angular wow buenísimo oye Rodolfo Aguayo pregunta ¿qué porcentaje de ganancias tienen los tutores y cómo es que realizas los pagos? ok nosotros el tutor por ahora no está como porcentaje todo el cual pero bueno las horas de tutoría por ahora todas cuestan 20 dólares y el tutor todos los tutores empiezan a ganar a partir de 15 dólares va subiendo dependiendo de cuántas tutorías tú hagas hay tutores el nivel Baldor que es el más bajo cuando llegas a 15 horas al mes el nivel Shakespeare cuando llegas a 30 horas al mes y el nivel Einstein es cuando llegas a 40 horas al mes va subiendo 5, 9 y 13% o sea que un tutor Einstein puede estar ganando casi 17 dólares por hora de las cuales nosotros estamos cobrando 20 ¿cómo se paga? se paga semanalmente se deposita la cuenta de banco del tutor ¿tienes algún sistema para automatizar esto? no los pagos por ahora son súper manuales los miércoles pagamos al miércoles sentamos toda la mañana a ver sacamos el reporte de la plataforma y vemos quiénes fueron Einstein quiénes fueron Baldor quiénes fueron Shakespeare y quiénes no tienen nivel y se multiplica por la cantidad de horas y se hace el pago en la bancalínea así que eso sí demora un poquito todavía no estamos automatizados ahí ok ¿cuántos tutores tienes en la plataforma actualmente? actualmente activos hay doscientos quince doscientos veinte tutores de diferentes materias obviamente no todos han hecho tutorías o no todos hacen tutorías digamos un tutor de anatomía probablemente no haya recibido tutorías o haya recibido muchas menos y hay tutores que va rotando bastante hay muchos tutores que se van de maestría o cambiaron de trabajo y dejan de ser tutor al final la idea de esto es cuando tengas un tiempo libre seas un tutor cuando ya no lo tienes ni modo y de los que aplican ponte que han aplicado como ¿cuántos diría yo? como casi seiscientas más o menos el ratio es de cuarenta por ciento de las personas que aplican pasan a estar en el catálogo oye por ejemplo cuando yo hago una reserva ¿cómo establecen los horarios? ¿mi horario? ¿el horario del tutor? ¿cómo? bueno la plataforma la hemos diseñado para que sea lo más fácil posible para ambos entonces tú como tutor tú entras a tu perfil y tú dices bueno yo quiero trabajar los lunes solamente a las seis a las siete y a las ocho los jueves a las cuatro a las cinco y los sábados en la mañana de diez a doce entonces tú tienes esos slots esos espacios de horario en tu perfil cuando llega el cliente dice mira yo estoy buscando un tutor que esté disponible los sábados a la mañana y ve tu perfil y solamente puede hacer reserva en los espacios que tú tienes disponible entonces realmente las reservas casi siempre se dan bien porque tú ya pusiste esa disponibilidad de horario y por eso la reserva es así en la plataforma online ¿y han tenido algún caso especial? por ejemplo que oye yo quiero una tutoría pero yo quiero yo nada más puedo los sábados y nadie me está disponible los sábados sí muchísimo de eso nos ha pasado ahora claro que tenemos más tutores y hay menos posibilidades de que el horario sea un problema pero aunque no tengas disponibilidad digamos que un tutor dice ay que yo quiero ir a la tutoría con Juan y Juan dice mira yo no puedo yo no tengo los sábados puestos en el horario hablamos con Juan y le decimos mira la cliente quiere que no sé qué será que tú puedes y generalmente se hace algo al respecto así como que hay que hablarlo igual con el tutor y se habilita en la plataforma oye yo tengo una duda que no tiene que ver mucho con eso sino más que nada en el digamos en la cartografía de de Panamá es cierto que las calles en los lugares o sea no tienen números ni señalamientos y para por ejemplo para DHL es imposible repartir las cosas exactamente Panamá o sea tú no puedes poner como que si hay números pero no es fácil identificar tú no puedes por ejemplo yo vivo en una calle que se llama Bologna tú no puedes decir Bologna 100 porque nadie nunca la va a encontrar ni hay código postal ni nada entonces lo que la gente dice es entrando por el supermercado conoce el supermercado que está cerca de la iglesia o del antiguo no sé qué te hablan con referencias de antes te dicen donde hay un palo de mango y va a haber un carro blanco estacionado o sea todas todas las direcciones en Panamá son así no manches muy complicado es cierta la leyenda muy complicado o sea de DHL esos manes sufren 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 difícil oye y tú espérame la cuestión aquí es tú cómo das tu dirección con referencia siempre digamos la de mi oficina que es la ciudad del saber en el edificio 234 entonces tú dices bueno pasando la universidad del FSU el tercer edificio a la izquierda ese es el 234 va a quedar enfrente del lago entonces tú como que haces referencia y la gente cuando se para y dices ah generalmente las referencias se salen en el Waze así que tú le dices ponga en el Waze FSU y ahí cuentas dos edificios y me encuentras wow buenísimo oye y para y cuando la gente da su dirección de los tutores esta es la parte interesante ¿cómo llegan los tutores? oye eso es horrible generalmente mira no solamente que las direcciones no son buenas porque digamos que tú puedes decir ciudad saber edificio 234 oficina 305 y tú puedes más o menos como que ubicarte y buscar el mapa y tratar pero la gente los papás y los estudiantes como saben que igual no lo van a encontrar a veces simplemente ponen Yucatán así entonces es como que por Dios ¿cómo te va a encontrar? generalmente cuando se hace la reserva está el número de teléfono y nosotros a veces lo llamamos para preguntar bien y le explicamos al tutor o ponemos la referencia directamente pero ese es un tema muy fuerte y queríamos ah no a todo esto hace hace como 5 meses metimos en la plataforma geolocalización tú podías poner donde estabas y ponías un ping y eso oye fallo total la gente no solamente nunca parece que usaba Google Maps sino que no entiende entonces la gente no entendía no sabía qué hacer se quejaban todo era un problema y ahora cambiamos a un drop down list de los lugares posibles donde puedes atender o sea estamos así en pañales ¿qué es cerca? no puedo creer que o sea esto de las direcciones o sea tenga un impacto tan impresionante a la hora de la logística es que te imaginas de lo común ¿qué hay cerca o hay este edificio? luego aparece ¿qué hay más cerca de tu casa? este edificio ¿qué hay más cerca? no pero al final de cuentas es una cuestión de que si no hay direcciones bien la gente por ende no utiliza Google Maps seguido ¿estoy bien? sí correcto y por eso aquí nadie utiliza Google Maps ahora utilizan como que Waze para manejar y eso pero Google Maps la gente no sabe usarlo la neta es que aquí en México Google Maps es el pan de cada día o sea al menos por ejemplo en ciudades que no son el centro del país nadie utiliza Waze o sea Waze nada más es creo que en Ciudad de México y Monterrey o sea exacto para nosotros es o sea y llegar a algún lugar yo esa parte del cerebro la tengo rota la neta es que soy muy malo para geografía entonces me pierdo inclusive a pesar después de tres calles de mi casa me pierdo entonces yo siempre tengo el Google Maps abierto en el coche entonces te juro que si entran a México ese no va a ser un problema el problema más grande que van a tener es la seguridad cuando vayan a robar a los niños wow no tanto depende de en México es un poco más fácil auténtico mira es que hay dos hay dos sopas una esto lo puedes resolver fácil con un examen de ¿cómo se llama? examen psicométrico psicométrico que básicamente el examen es una prueba psicológica donde está hecho para saber si estás mintiendo para saber si no eres un loco y para saber si no vas a violar niños obviamente entonces eso sería eso sería como uno y dos en México tenemos algo que se llama antecedentes no penales documentos antecedentes no penales acuérdate de ese término porque te va a servir muchísimo a la hora de que la gente se registre pedirle un documento antecedentes no penales por favor buenísimo oye Rodolfo Aguayo está diciendo que él se puede inscribir de tutor perdón para dar clases de Google Maps necesitamos de eso definitivamente en Panamá así que que se venga para acá un rato esa es la oportunidad ¿no es? oye Alejandro este tú tienes como que un sistema mencionabas un sistema de arranqueo pero por ejemplo si un cliente llega y dice este tienes varios profesores suponiendo uno es Ira y el otro es Juan y de repente dice sabes que yo quiero a Juan exclusivamente porque Ira no ha dado buenos resultados ¿es una manera de que el cliente pague más por solamente tener como que exclusividad con Juan o algo similar o que el usuario tenga la capacidad de escoger al mejor es que el usuario escoge ¿no? al profesor correcto ahora mismo el usuario escoge entonces el problema es que Juan y Ira cobran lo mismo entonces al final el usuario va a decir ah mira Ira tiene 5 estrellas y Juan tiene 4.5 estrellas y me voy por Ira entonces es un problema para Juan porque todos los clientes obviamente se van a quedar con el otro porque cuestan igual lo que vamos a hacer ahora pronto estamos trabajando en eso es el precio variable ¿qué va a hacer? que de repente Israel va a decir oye sabes que como todo el mundo quiere hacer tutoría conmigo en vez de cobrar 20 voy a cobrar 25 obviamente su demanda va a disminuir pero va a cobrar más por reserva y Juan va a decir sabes que yo voy a cobrar 18 para que me prueben y me ponga más estrellas entonces eso va a permitir un poquito más de movimiento en la oferta y la demanda pero sí al final el cliente escoge el que quiere ese Juan todo quiere que le prueben está muy mal ese muchacho oye no hay niveles como que yo ya sabes que yo tengo un doctorado y doy maquillaje cuántico no cualquiera lo da 40 dólares la hora porque tengo doctorado tengo un canal como Yuya un rockstar mira que buenísimo y eso ahora mismo bastantes nos lo han pedido porque sí tenemos un par de PhDs bastantes de maestría y todos cobran 20 dólares entonces lo que vamos a hacer ahorita con el precio variable es que no te voy a decir qué vas a cobrar tú sino que oye si tú tienes un PhD un doctorado y tú quieres cobrar 40 pues cobra 40 y a ver si la si la demanda se acopla ¿no? pero eso va a venir de pronto quizás como mitad de septiembre con el precio variable sí porque me acuerdo que había una había una startup que se llama Yuuzold que hacía en eso ¿no? yo llegaba y ya soy bueno en esto yo como tanto por por dar asesorías y pues la gente la idea era que yo llegué a una startup de matemáticas veo cuál es veo cuánto cobran y veo qué a lo mejor sabe este sabe muy bueno ahí tiene muchas recomendaciones y le subió porque trabaja bien creo que será muy buen buena idea ¿no? sí definitivamente la gente nos ha estado pidiendo los mismos tutores nos lo han estado pidiendo como que mira que yo quiero cobrar más de hecho eso nos limita a la cantidad de tutores que entren porque muchos profesores pudiesen ser tutores pero de repente ellos cobran por fuera más plata y por eso no han entrado a tutores eso nos va a abrir un abanico muy grande por lo menos en la parte de la oferta ok oye acerca de estadísticas o bueno de los registros que ya tienen de todos los usuarios ¿qué cosas han aprendido? bueno mira justamente varias cosas a nivel de cómo son los clientes ahora mismo estamos entendiendo en base al comportamiento y eso de los clientes y entenderlo nos hemos dado cuenta de los diferentes tipos de clientes que hay que si está el cliente reactivo que dice mi hijo tiene un examen en dos días necesito un tutorial está el cliente proactivo que dice yo quiero que mi hijo le vaya bien así que le voy a poner un examen le voy a poner un tutor varias veces a los mejores clientes porque te reservan por adelantado y te reservan varias horas y están los clientes que tienen hijos con necesidades especiales por ejemplo porque también cubrimos de esos y en parte de estadística también estamos sacando ahora mismo los clientes que tenemos el 60 menos entre 61 y 65% de clientes recurrentes lo que quiere decir es que prácticamente una vez que nos prueban la gente quiere regresar o sea la gente dice sabes que me gustó tutores me salió bien consigo otra hora de tutoría y algo muy bueno es que fue nosotros cuando yo hice los números de Panamá que cuántos estudiantes hay sabes ¿no? de esos estudiantes el no sé cuánto por ciento va a ser cliente bla 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 yo asumía que iba a ser un promedio de 4 horas por mes por cliente y ahora mismo estamos en un promedio de 4.5 o sea que súper bien porque está mejorando bastante nuestros números o sea que el mercado es un poquito quizás mejor de lo que esperábamos o sea se comporta mejor pues o sea y por ejemplo edades que tienes este quiénes son más hombres o mujeres que tienen asesorías y me imagino que la mayormente lo que nos reserva son los padres ¿no? para los niños correcto mira nosotros obviamente los tutores tenemos para todo ¿no? para universitarios y para la escuela pero el 93% es para escuela y de esos de nuevo como el 88% son los papás que hacen las reservas eso es bueno en el sentido de que el papá de repente es fácil de encontrar tú sabes dónde está en YouTube perdón en Facebook en Twitter de repente porque los pelados los niños son un misterio yo no sé yo no sé qué hacen ellos porque las cuentas de Instagram las tienen bloqueadas no sé cómo hacer marketing en Snapchat o sea por lo menos los papás son más fáciles en eso pero difícil es que el papá por lo menos en esa generación X y por lo menos en Panamá no son muy buenos en Internet entonces tú y nosotros tenemos Hotjar y vemos las grabaciones de los clientes y se traban en las cosas más locas y tenemos a Sanchiro ayudándonos con el UX porque oye hay que ponerle un botón gigante que diga aquí todo el mundo lo prueba y todo el mundo dice wow super bien super fácil y esta gente los pobres papás entran y no entienden se pasan así 25 minutos en la plataforma sin una reserva y pobrecitos pero bueno a ver última pregunta y empezamos con recomendaciones con la sección la sección de Juan hay que tener un banner aquí para la sección de Juan Juan Yuya una musiquita así tipo Yuya ponla en tu sección güey oye a cada quien debe tener su propia sección si vinieran más seguido tendrían su propia sección pero Juan es el único que viene entonces se la pela a ver este Rodolfo Aguayo nos pregunta ¿cuál es la edad promedio de tus usuarios? Alejandro yo pregunté ok bueno de los usuarios finales porque los papás son papás pero los usuarios finales digamos que la mayoría yo diría que como el 65 70% están entre tercer año y quinto año de escuela secundaria o sea sexto octavo y doce esa es la mayoría 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 hay un par de gente que está menor pero la mayoría está ahí ¿por qué? porque en tercer año acá o sea noveno grado es cuando empiezan a cambiar a ponerte letras en las matemáticas en segundo año igual algebra en octavo entonces y ya en tercero te empiezan a poner otras materias entonces yo diría que esos chicos como de 14 15 16 es la mayoría hay que aclarar usuario es básicamente el que usa el servicio cliente es el que lo paga entonces el que lo paga termina siendo los papás el que lo paga termina siendo el papá exactamente y el que hace la reserva también es el papá o sea al final el único el que recibe la tutoría es el consumidor final pues pero el que hace el que usa la plataforma es el papá y ese papá entre los 35 y 50 años 35 y 45 años claro que ese al final termina siendo tu cliente exacto el que saca el bar entonces ya listo te dejamos los controles a ti mi querido Juan ah pues bueno que libros que lecturas o blogs o en dado caso alguna película nos recomiendas pues sobre todo digamos que te haya servido o que te haya gustado mucho o alguna lección interesante bueno últimamente y primero que todo para aclarar no soy de leer soy de audiobooks porque me gusta hacerlo con el tráfico de la calle me gusta escucharlo entonces estoy leyendo estoy escuchando bastantes de comportamiento humano uno que recomiendo de startup es The Hard Thing About Hard Things buenísimo si quieren emprender para que vean lo difícil que es pero si quieren aprender de personas hay uno que se llama ¿cómo se llama? Predictibilidad Irrational Predictibilidad Irrational esa buenísimo esa la recomiendo y a los que les gusta el marketing The Advertising Effect esos son como que mis top ahorita que me han gustado y los cuales saco bastante provecho y los cuales hago para mis todas mis campañas y las películas obviamente mis películas favoritas de todos los tiempos la saga de Star Wars ahí vas a sacar todo lo que necesitas en tu vida desde filosofía hasta todo de allá hay una lección interesante que cuando me dice la gente ah inténtalo hazlo bueno haz la lucha o algo así yo siempre hazlo o no lo hagas do it or don't there's no try there's no try Yoda bien hecho así mismo es wow después de nuestra lección de tetismo muchachos bueno ya es momento de despedirnos básicamente redes sociales Alejandro ¿dónde te pueden contactar a ti personalmente? ¿dónde pueden entrar en la página? todo lo que tengas que decir de comercial es momento y es bien bien recibido buenísimo bueno si me quieren contactar a mí personalmente estoy en todas las redes sociales como Alejo Carbo que es Alejandro Carbonell estoy desde Instagram Twitter en Facebook en mi blog alejocarbo.com todo Alejo Carbo facilito y para tutores obviamente tutores con z punto com o las redes de tutores también arroba tutores en Twitter y tutores radio bajo panamá en Instagram también y en Facebook ok buenísimo Eber Eber redes sociales Eberardo y un bajo GC en Twitter y en Facebook facebook.com diagonal Ebermaker nada más ah oye eso Ebermaker Ebermaker tenemos que hacer un meme de eso por favor gente que nos estén viendo haga un meme de la cara de Eber así con Ebermaker ya saben como los anuncios de Robocop ya ubican las letras plateadas y así el fondo cabrón algo así que hagamos de Ebermaker por favor Isra redes sociales en todos lados van a encontrar como Isra con doble A D S Facebook Twitter y hoy no pusiste tu madrecita no no se pudo no se pudo Juan tus redes sociales pero en en todos lados prácticamente Juan Basqumont que es las primeras cuatro letras de Basques Montejo Juan Basqumont así en Facebook Twitter etcétera etcétera listísimo y bueno a mí me pueden contactar con arroba sanchiro guión bajo que lo estoy apuntando en este momento y bueno gente muchísimas gracias por habernos escuchado Alejandro muchísimas muchísimas gracias por venir hoy contestar todas nuestras dudas y de verdad Juan se va a meter para ser tutor de maquillaje cuando tú llegues a México oye última última pregunta que esta va más en cuestión de piratería porque estoy seguro que a mucha gente le interesa Alexis nos pregunta dónde consigues tus audiobooks no yo pago yo pago en el 4.50 al mes en el audiobook de Audible de Amazon 4.50 así que te toca leerlos no y también está Linguo que vino con nosotros la semana pasada ahí también puedes escuchar artículos y libros y hay otro que se llama Blinklist así como tal como lo oyes Blinklist que es resúmenes de libros que también están en audiolibro entonces si ahí si no solo eres o sea si tú eres super exacto si eres doblemente huevón porque no solo no vas a leerlo sino lo vas a escuchar y además quieres escuchar el resumen del libro entonces Blinklist es para ti está chingoncísimo huevón es loco te lees libros claro te lees libros de no sé 300 páginas en 15 páginas está buenísimo no en media hora si no 15 minutos es una cagada exacto literal de hecho el anuncio de Blinklist debería de ser un huey así sentado con el iPod y es el anuncio de Blinklist pero bueno quieren que sus hijos sean inteligentes tutores con Z punto com y bueno ahí le pueden pedir un yo te vi yo te vi en Hitco Update hace un descuento o algo exacto ahí tenemos que hacer ese cupón ese va a ser el primer cupón cuando lancemos en México en México gracias por la invitación no 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 gracias a ti por venir gente de Mérida si están escuchando esto mañana tenemos un Hitco Talks solo para la gente de Mérida si ustedes no están si ustedes no están en Mérida y quieren hacer un Hitco Talks en su ciudad por favor que nos contacten a la página hitco.mx y ustedes pueden ser líderes de Hitco Talks en su ciudad que de hecho yo veo a Alejandro como que él quiere hacer un Hitco Talks en su ciudad al rato lo convencemos de que lo haga porque estaría buenísimo que empezáramos a hacer esto en Panamá entonces gente nos vemos los que estén en Mérida nos vemos mañana a las 7 de la noche y bueno de todas formas sin estar en Mérida y no saben que es un Hitco Talks por favor métanse a la página hitco.mx hitco.mx y en la parte donde dice programas hay uno que dice Hitco Talks y de ahí hay un botón que dice próximos eventos nada más busquen el que es mañana y ahí se suscriben les va a dar un boletito que lo tienen que llevar mañana en su celular o impreso como quieran la cosa es que vayan se den una vuelta con nosotros parece ser que vamos a tener café también eso ya está peligrando todavía no sabemos pero de menos vamos a estar yo, Juan e Isra y Ever nos va a estar acompañando en nuestros corazones porque no sabemos si vamos a poder hacer stream nos vemos mañana y Hitco Update el próximo lunes cuídense mucho buenas noches chau